Soy Fernanda y quería ser modelo. Soy Ángel y tenía otros planes para mi vida. Cuando olíamos un año, estaba muy enamorada y por un descuido, quedé embarazada. Yo creo que ella quiso que esto pasara. Estoy súper feliz con esto. O sea, como que tú quisieras ir a esta situación. ¿Y tú me decidís? No. Ay, a mí no me da rabia como soy tú. Que andís feliz mostrando la guata a todo el mundo como que esto fuera un orgullo. Qué fácil hacerlo. Pero nunca me imaginé que esto iba a ser tan difícil. Tendrías que estudiar la carrera, estar con tu hija y más encima trabajar. ¿Tú crees que te la podés con todo eso? No sabís, tú te lo estabas imaginando. No sabís nada. Y decís que vais a hacer mil cosas y ni siquiera sabís que las cuestiones van a costar o no. Y eso no es todo. Nuestras mamás tampoco se soportan. Porque eres desubicada. Eres desubicada. Eres desubicada. Y obviamente ni me llaman ni te voy a contestar un llamado. Eso es tan claro. Yo no te voy a llamar, perdóname. Yo también te voy a llamar. No se trata de eso. Miriam, miriam. Un momentito, miriam. Es ella y él. Disculpa, pero no me di cuenta de que había tenido el hijo contigo y no con ella. Todo esto nos pasa porque seremos a los 15. Cuesta, cuesta. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos Para esconder el hijo que pronto le iba a llegar Fue difícil esconder en un blanco delantal Los tres meses de mar Yo creo que la Fernanda quedó embarazada Porque estaba enamorada del ángel Y también por un poquito de inmadurez O sea, en el fondo porque lo quería Era como que quería tener algo de él Y quería concretar ese amor Pero lamentablemente no vislumbró más allá Lo que implica un bebé y cómo cambia la vida El ángel está para esto No te veo como contenta con este embarazo Sí, estoy feliz ¿Estás realmente feliz? Sí, estoy chota ¿Y tú ángel qué piensas? Se viene difícil Hay que tirar para adelante Y tratar de llevar esto de la mejor forma Pero tampoco voy a así como expresar Que estoy así demasiado feliz con esto Y que es lo que soñé Porque no es así Vamos a revisar este lindo bebé Hoy día a lo mejor vamos a conocer su género Ese día yo siento que estaba sincronizada con mi hijo Con el ángel y que sentíamos lo mismo Mucha angustia Sentimos el peso de la responsabilidad Es una niña 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 La podemos escuchar en el cordón ¿Usted está contento? Porque la primera vez que era otra vez son suyas, porque usted era más contento, animado. Pero es que desde el punto de vista que lo de ella, que lo veo yo, que para ella es todo ahora más fácil. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que a usted le van a dar siempre todo, entonces ella todavía no está dando, no le ha visto el peso porque ella está viendo que todo lo que ella va a necesitar se va a tener que dar usted o la familia de nosotros. Mira el lado de la Fernanda que ella está como en una burbuja. Es demasiado tranquila, como que fuera a ser todo como un paraíso. Sentir esto, estoy chocha, estoy feliz, es propio del momento. Es que mira, no sé si están así porque yo fui mamá soltera y para mí fue un shock, para mí fue terrible, se me vino el mundo encima. Él no puede estar así como que, oh, todo maravilloso, porque él está viendo que se le viene un cambio grande. Y gracias a Dios que está viendo ese cambio, Miriam. Porque si él no estuviese pensando así, es porque está pensando, tuvo un hijo y qué más da, y yo sigo mi vida. No se puede criticar que si el ángel está así o está asado. No, yo le pregunté por qué lo vi tan para adentro. A mí me llamó la atención su actitud. Sí, por eso, cada quien asume, cada quien tiene su tiempo. Sí, sí, yo lo voy a respetar. A lo mejor la Fernanda todavía no va a ser como dices tú cuando tenga el bebé, pero el ángel está mirando eso desde ahora. Y yo agradezco que él esté preocupado. Porque eso demuestra que no es una persona irresponsable. No podemos volver atrás, porque hoy en día no hemos dado cuenta en este minuto que viene una preciosa niña en camino. Y sigamos adelante, juntos de la mano. Porque ahora si se dan cuenta que no es así, bueno, nosotros le vamos a dar el apoyo a mi hija y vamos a criar cómo se hace bebé. Él está colapsado porque se siente presionado. O sea, no solamente la presión que le pongo yo como madre de que tienes que responder, tienes que estudiar, tienes que ser responsable, es una presión que va más allá. Esa presión de, ay, cuando se casen, ay, él no está preparado para eso. Yo no le puedo decir que él se va a quedar con Fernanda para toda la vida porque yo no lo sé. A lo mejor no lo hizo con la mala intención. A lo mejor lo hizo porque vio el lado romántico, el lado tierno. Bueno, también fue culpa mía porque no me cuidé como debía. Pero es una carga muy inmensa que veo que todavía no ve porque la mamá no la deja ver eso. Me sorprendió mucho, 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 mucho. Y la conversación que hubo al final, también. Fue como chocante. Me frustró mucho la conversación porque yo dije, si algún minuto se dan cuenta que no hay sentimiento, que no era esto, bueno, no lo vamos a tener atado ni uno ni el otro. No lo deseo. Pero viendo cómo estaba la situación hoy día, no quiero pensarlo porque me dolería mucho. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Que eres bonita. Gracias. ¿Cómo pasa? Sí, adelante. Hola. ¿Cómo estás? Qué heredita. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Muy bien, para mí igual. Oye, ¿y cómo les llegó esta noticia? ¿Cómo la recibieron? Para mí no fue nada de lo mejor. ¿Ya? Nada de lo mejor porque yo con Fernanda tenía muchas proyecciones. Ella estaba haciendo eventos, ella tenía algunas cosas de pasarelas por ahí. Y cuando recibo la noticia, se me vino el mundo abajo. Yo creo que usted había hablado. Había hablado cuando supiste que estaba pololeando de método anticonceptivo. Sí, pero si yo la llevé, Karen. Yo llevé a Fernanda, el ginecólogo, y como vi que era un pololeo serio, entonces dije yo, bueno, vamos a manejarlo. Le dio pastillas, para que nos cuidamos. A pesar que yo igual decía, como mi niña tan chiquitita, le va a meter pastillas. ¿Qué atroz? Yo en ese minuto dije, se agotaron, aquí se murió todo. Aquí no pasa nada más. Pero no, todavía veo que yo estaba muy equivocada. Que lo va a seguir dando el apoyo, que lo va a seguir tirando parrilla. Es que en ese minuto no va a ser cerrado así. Vio negro todo, ¿ah? Todo, todo, todo. De tanta roya que tenía, le dije así abiertamente, le dije, ¿qué motel fuiste? ¿A qué motel te fuiste? Sí. ¿Y dónde? No, eso no, lo dejo en privado. Y cuando tu mamá decía que tenías como actitud para desfilar y todo como eso, ¿eh? ¿Está bien? Es como medio toflero me salió. ¿Dónde fue? Porque tu mamá no sabe. No, no sabe. En la casa de él. Típico. Sí, fue un momento de locura. ¿No había nadie en la casa? No. ¿Pero sin tomar precauciones? No. Ahí falló. No. Tuvimos la eco y yo esperaba otras actitudes. Se le está dando como miedo a todo. Pero es que igual es normal que tenga miedo. Tendrá la infección. Como que ahora están viendo las cosas. ¿Cómo se les viene? Claro. Creo que tú deberías buscar a la Ángela ahora y... No, yo le voy a buscar yo. Pero es que Fefi no es una cosa de niños chistes. Ya no es un juego. Ya no es un jueguito de los dos de que si no me buscas, yo no los busco. No, si no es el orgullo, hay que dejarlo de lado. ¿No pensé en ti y pensé en tu hijo mejor? Anda y dile, ¿sabes qué podemos hablar? Ven a hablar contigo. ¿Qué quiero que quede bien claro todo? ¿Está todo claro? No, para mí no. Las peleas que teníamos con el Ángel eran súper como fuertes porque empezaba de a poquito y terminaba en puras cosas que nos decíamos que eran súper malas. ¿Qué decís que yo iba a una burbuja o cuestiones así? ¿Estás súper feliz con esto? O sea, como que tú quisieras en esta situación. ¿Y tú no lo querías? ¿No? ¿A ti te da lo mismo entonces que tus papás se hagan cagar con la cuestión de la plata? No, no voy a eso. ¿Estás preocupado de cuánto ahora tenés que gastar? Pero voy en el sentido de que, ¿qué querés que haga ahora? Yo no pudiera trabajar. No te he dicho eso. Pero entonces... ¿Te has preocupado cuánto cuesta un pañal? ¿Te has preocupado cuánto cuesta un pañal? Sí, sí, me ha hablado del tema. Por lo menos esfuerzas en el colegio, hasta en el colegio te va mal. No me ha ido mal. Tení promedio rojo. La caga nos mandamos los dos. Y luego te laves las manos. ¿Yo me lavo las manos? Sí. ¿Yo me lavo las manos? ¿Soy tan descarada de decir eso? No. ¿Soy tan descarada de decir eso? Ya dímelo a ver si lo analizo bien. Dime qué me laves las manos. No, no te laves las manos. Ah, entonces ¿para qué hable, weá? Pero me da rabia como soy tú. Ay, a mí no me da rabia como soy tú. Que andí feliz mostrando en la guata a todo el mundo como que esto fuera un orgullo. Qué fácil ha sido. Todo lo encontréis malo, po. Estoy hablando de ti como mamá, no como pareja. Como mamá, tú no me has visto completamente. No, po. Y no puedo hablar de lo que no he visto. Hablo de lo que veo. Estoy amarrado. ¿Amarrado a qué? A mí no. A ti no. Porque si yo esto sacara, la relación se acaba y listo y chao. Pero ya voy a tener que verte a ti, ver a tu mamá y verlos toda la vida. Diciendo como ustedes dos son buenas para manipular las cosas. Nuestra relación está demasiado desgastada. Nuestra relación ya no vale nada. Hagámoslo así entonces. Me gusta. Hagámoslo así cada uno por su lado. Sin ningún pelo por el bebé. Perfecto. Perfecto. Lo mejor que podía ser. Chato. Traté de arreglar las cosas con él, de buena manera. Pero no se pudo. Y empeoraron las cosas. Discutimos y en eso quedamos. Fue como un mutuo acuerdo que mejor cada uno quedara por su lado. El único vínculo que tendríamos sería nuestra hija. Tú estabas tan pendiente de acompañarla a las consultas. Pero ¿de qué sirve que haya estado tan pendiente si ella viene y dice que yo me lave las manos? O sea, nada que ver. Pues como que no valoró nada de todo lo que hice. Entonces, ¿ya qué? Si yo las cosas que voy a hacer, voy a hacer cosas por el bebé, pero ya por ella no pienso hacer nada más. Se dijeron muchas cosas fuertes. Estoy muy dolida con él. No estoy ni ahí con ella. La cuestión me dolió harto porque, o sea, para mí igual esto es todo un proceso que tengo que asimilar y todo. Y entonces igual intento integrarme y que más encima me tire al choque así. Deberían pensarlo mejor. Porque se va a ver muy feo esa cuestión. No sé cómo se lo está tomando él en este momento este problema. Parece que lo está tomando igual que un cabrón chico porque la solimos casi antes. Tú embarazaste a esta muchacha, yo sabes que no te voy a aceptar otra niña acá. O sea, tienes que estar bien en eso bien claro. Sí, no, pues yo tampoco estoy ni ahí con buscar otra mina. ¿Y no has hablado nada con ella? Nada, o sea, nos he eliminado de Facebook, toda la cuestión. ¿Que terminan y vuelven, sigo, a cada rato? Sí, como mil veces. Han pasado ocho días de que hablamos con la feci y de que peleamos y terminamos. Y entonces ahora le mando una nota para que nos juntemos y hablemos las cosas y veamos qué vamos a hacer de ahora en adelante. Ya que igual la extraño, la echo de menos y me he replanteado varias cosas, lo que no significa que me arrepiento de todo, pero sí quiero aclarar algunos puntos y seguir con ella. No te da miedo que sea algo que sea... Pero es que si no hablamos fue para que ambos pensaran. Ya que igual te quería pedir disculpas porque siento que me enfusqué mucho, me enojé demasiado y no sé, a lo mejor no te planteé de la forma correcta las cosas. ¿Qué querís seguir o estáis bien así? ¿Qué onda? No, a mí me gustaría volver contigo porque te extraño. Y más y falta. Pero hay cosas que tú sabés que aunque peleamos, que terminemos, que pase lo que pase, yo las sigo pensando y que sé que tú también sabés que son así. Como cosas de las mamás de ambos, que nosotros sabemos el problema que tenemos en eso y que por eso va a ser mejor que lleguemos la relación solo nosotros dos sin meter a nadie más. Estoy de acuerdo contigo. Mi papá biológico está en Venezuela. Entonces yo llamé a mi abuela y a toda mi familia de allá para contarles que yo iba a ser papá. Sentí como la misma angustia que sentí cuando le iba a contar a mi mamá. Que sentir que por cierta parte decepcioné a mi familia, que le fallé. Porque ha sido gente que toda su vida ha querido lo mejor para mí. Denme la mano, denme la mano. Aló, hola tía, ¿cómo estás? Hola, mi gorro, ¿cómo estás, mi amor? Bien. Bueno, ya le voy a contar y se la tiran rapidito. Y hoy voy a ser papá. No me gusta porque eres muy joven. Pero indudablemente, bueno, en realidad eso me preocupa porque es muy joven para eso. No es lo que yo hubiera querido para ti, hijo tan rápido y tan pronto, sin madurez. Sí, sí, igual hemos pensado harto en eso, pero ya no hay mucho más que hacerle porque ya no podemos retroceder nada. Ya está. Claro. No, por eso ya no he vuelto a traerlo, pero usted sabe que son muy inmaduros para ti. No estás preparado para eso todavía. Tu tía madre ya estaba complicada. Sí. Estaba complicada porque sabe lo que viene. Pero sí. Yo creo que es cuático, nunca pensé que me iba a pasar a mí, ¿está usted? Así es la vida, pues. Mi abuela, si le cuenta a mi papá o no, en realidad no me afecta mucho porque yo con mi papá no tengo mayor trato. No me interesa lo que él piense, lo que él opine. Yo sé que él no dio nada, que solo se fue en palabras, en palabras incluso que nadie le pidió. Nadie, él ofrecía cosas que nadie le dijo que ofreciera, nadie nunca lo reclamaba pedirle plata, nada, sino que él sí se quería acercar bien, sino bien también. Pero yo para mi hijo quiero algo totalmente distinto, ser un papá cercano, ser un papá apegado con él y estar con él a lo largo de su vida. Busco un ángel, ¿lo han visto chiquito? El de rojo. ¿El de rojo ese? Ya, gracias. ¿Tú eres ángel? Sí. ¿Cómo te va? Bien. Mucho gusto, pues. Mi mamá está bien. ¿Tú mamá aquí? Ah, la voy a conocer. Un placer. Oye, estas son las abuelas jóvenes de ahora, pues. Sí, no me digáis. ¿Lo digo eso también? ¿No te hace la idea todavía? No, no, todavía no lo asigno. Me imagino, te ha costado mucho. Yo creo que cuando ve a la bebé, yo creo que ahí recién voy a empezar a digerir todo esto, pero todavía no lo siento. Oye, mire, te nombré el tema y se le llena el arterio lojo. Ojo de lágrimas. Sí. No, es lo que quería, pues. No, pues. Es que yo fui mamá soltera y uno aspira a otras cosas, uno quiere otra cosa para su hijo, uno quiere que se repite la historia de tan chico, tiene 16 años. Entonces, como que... ¿Y qué crees tú que pasó, Vivi? Bien, sinceramente. Yo creo que él actúe simplemente como hombre, se vio tentado y no pensó. Oye, no sé si hubiese pensado. Que ella parece que su vida gira en torno a eso y ese era su objetivo, por eso está feliz. ¿Tú creí que buscó este embarazo de alguna manera? Yo creo que de alguna manera sí, sí, porque ninguna muchacha que quede embarazada en esas condiciones está tan feliz como está ella. ¿Estás enamorado de él o no de él? Eh, sí, no, sí estoy enamorado. ¿Cómo si no? No, no, aunque no... Sonido. No me puede tanto pensar eso, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿La suegra? ¿Cómo te guías con la suegra? La suegra. No, si es atenta, ella es buena onda, pero... Esa es la típica respuesta chanta, Juan. ¿No me mientas a mí? Hay actitudes que no me gustan de ella, pero... ¿Cómo cuáles? De repente que hinche mucho con lo que ella quiere, o que pregunte, pida opinión, y después no ves que es la opinión que les da, o ya haga lo que ella se dé de la gana. Trata de imponerse un nivel. Claro. Eso más que atenta es como la suegra metía. Sí, si es metida va a sufrir tiente. ¿Cuántos huevos acabas de hacer? ¿Cuántos huevos acabas de hacer? Ahora vamos a ver separados, ¿a qué le quedan mejor? Competencia. Tú usas ese bañar y yo uso este. ¿Salta mucho? Pero mira cómo te quedó, guapo. ¿Qué onda es lo del baby shower? Es el 26. ¿Lo voy a hacer igual? Sí, pues lo voy a hacer. Tenía que echar la lista para los invitados, qué onda, lo que van a gastar, lo que van a comprar. No, también sabemos lo que vamos a gastar. Esperamos a gastar poco. Ojalá, pues, para que no sea un gasto desinnecesario. Ya que... No, voy a hacer gigante del baby shower. No, 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 no va a gastar poco. Yo no quiero que sea como de, no sé, 50 personas porque pienso que va a ser demasiado el gasto y pienso que al tener algo tan grande y que vaya a gastar tanto con esa misma plata, le compramos todo lo que va a necesitar. Siento que haciendo algo más sencillo, que se vea por lo que el verdadero sentido que tiene el Baby Chow y no por aparentar algo así como gigante, va a tener los mismos resultados, los mismos beneficios. Igual va a compartir, igual va a recibir cosas, igual va a estar con su gente, igual va a ser como la bienvenida de cierta manera que va a tener con su hija. ¿Qué ha dicho el angelito? ¿Qué piensa el Baby Chow? ¿Qué le dijo la Viviana? Que no quería hacer algo tan grande. ¿Quién? ¿Él o la Viviana? No sé, la opinión de él. Pero es que esta cosa no tiene que ser tan medida. Es su primera hija, es la primera nieta, es tu primer hijo y hay que hacer una cosa grande para el Baby Chow de ella. Así que yo no voy a escatimar en gastar. La Viviana está de acuerdo, yo le conversé esto a ella. Yo no he visto a una suegra haciendo Baby Chow. Aparte que cuando uno va a hacer algo y tiene que ver con plata, uno primero habla y lo habla claro. Porque a mí en todo momento, ¡ay ya, el Baby Chow, el Baby Chow! Pero yo ese día, llega mi hermana de Canadá y yo no tengo tiempo de ir para allá. Pero se está fijando en plata. No, yo pensé hacer un arco en la entrada. No se olviden que esto es un condoro. No es algo que a mí yo tenga ganas de andarlo festejando ni de andarlo anunciando. A mí esta cuestión de verdad que es un tema que me complica. Entonces, si yo fui a esa casa a dar la cara, es para que vieran que tú tenías una familia detrás, que había una mamá responsable, que yo dije, sí, me voy a poner, pero con las cosas importantes. Me gustará, Ángeles, que pisan a la divina. Cuando lo vean. La comida, nos falta la torta, nos falta nada más. Por hoy tendríamos que juntarnos con ella para ver qué piensan, qué deciden. O si no, dejamos la tarea a ellos. Ahora, no sé, el hombre no va a Baby Chow. ¿Qué vas a hacer tú? No, yo no puedo. A futuro me imagino como una buena mamá, una buena polola. Además, si Dios quiere, mi papá me van a regalar un auto más adelante y quiero ser independiente. ¿Qué tiene que ver eso? Pero, uy, no me dejes ahí. ¿Puedes callarte un rato y escuchar? Pero es que estamos hablando de... Ya, entonces te dejo hablar a ti. Abre. ¿Y me decís un auto acaso por tener un auto de ese independiente? Sí. ¿Ah? Porque voy a tener plata, hay... ¿Por qué voy a tener plata? ¿Dónde voy a sacar la plata? ¿Del trabajo? ¿Voy a rentar el auto? No, del trabajo. ¿Tendrías que estudiar la carrera? Estar con tu hija y más encima trabajar. ¿Tú crees que te va a poder con todo eso? No sabís, tú te lo estabas imaginando. Pero yo no creo que de verdad se pare lo que... Ya, entonces, ¿sabes qué voy a tener solamente los estudios? No voy a trabajar, no voy a hacer nada, voy a cuidar a mi hijo, voy a preocuparme de los estudios. Bueno, es lo más importante, porque ¿de qué trabajaría ahí? ¿De verdad cuesta la cuestión? ¿Tú qué crees que haya vendido el fluyeleo? ¿Qué va a decir? ¿No falta trabajo? ¿Y siquiera hacéis que hacer? No sabís nada. Bueno, no sé nada, no sé nada. Y decir que vaya a hacer mil cosas y ni siquiera sabís que las cuestiones van a costar o no. No sé nada, entonces. No sabéis nada. Igual yo soy pesado para decir las cosas, pero se enoja mucho conmigo por esa cuestión y de repente me ganan ganas ni de meterme porque al final no es tema mío, pero me termino metiendo igual. Porque a mí me importa ella y me importa lo que ella vaya a hacer más adelante. Si sigue el amor, seguiremos juntos, pero tampoco se vive de puro amor. No me veo sin él. No me gustaría casarme con él, pero así como a los 27, 30, así cuando estemos estables en un trabajo, en que hayamos salido de la universidad o lo que estemos, pero tener algo estable. ¿Aló? ¿Bibi? Hola, Miriam, ¿cómo estás? Oye, Bibi, bueno, yo te estaba llamando por el tema del Baby Tower, que ya vamos en tierra derecha con eso. Yo no, voy a dejar a mi hermana a votar para ir para allá, Miriam. Mi hermana viene de un mes bien largo y tengo tres años, pero no la veo. Ay, Bibi, pero no me vayas a dejar sola en esto. No te olvides. Es un matrimonio, es un Baby Tower nomás. Quiero saber si tú me vas a ayudar con este Baby Tower, en lo que puedas. ¿Tú me estás pidiendo plata para tu Baby Tower? No para tu Baby Tower, un Baby Tower que es para Isidora, para tu nieta, para mi nieta. ¿Tú me estás pidiendo plata? No, plata no. Que nazca de ti lo que quieras aportar. No, yo no he hablado de dinero. Yo estoy hablando de lo que tú... ¿Entonces qué me estás pidiendo? ¿Qué me podrías tú aportar para el Baby Tower de nuestra nieta? A ver, está bien, un poquito. Si es lo que necesitas, yo te lo mando. No, Viviana, mira, ¿sabes qué? Tal como tú me acabas de mencionar, vamos a dejar esta llamada hasta acá, porque la encuentro, la encuentro, no sé, no sé qué término, Ale, pero yo, ¿sabes qué? Mi hija no pidió estar en esta situación. Cuando tú preguntas, cuando tú preguntas... Ella anda bien feliz, así que en todo caso no se nota que no haya pedido estar en esta situación. Te dejemos hasta aquí. Yo sigo adelante con esto y te agradezco el llamado. ¿Ya? Y muchísimas gracias por todo. Un abracito. Chao. No me gustó. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Nuestra Isidora va a tener su Baby Tower, va a tener su regalito, va a tener sus cosas. ¿Te parece a ti? ¿El polo no viene o no viene? Ay, no sé, me estoy comiendo de las uñas, porque eso sí que no lo sé, porque parece que andan medio... ¿Verdad? ¿Qué chuta? Hola. Lo que pasa es que me contaron, no te puedo decir quién, que fue a la fiesta del carden y el ángel estaba bailando así con una mina. Está muy suelta, ¿no? Está súper camión. Sí, yo no... Ni he hablado con él del día, jueves a la noche. No lo he llamado, no le he mandado mensajes, ni siquiera le he recordado el Baby Tower. Si viene, no sé. ¡No, mira, mira! No, no, lo que pasa es que... No, le está tomando el preso esto. Ella la amarrolla, ya con lo que me dijeron, no, que haya pique. ¿Qué dice? ¿Vieron o no viene? ¡Ahí no! Ángel, está sonando de rato el celo. ¿Dónde está? Sí. ¿Aló? ¡Ángelito! ¿Por quién hablo? Angelito. Angelito, la tía Miriam. Hola tía, ¿cómo están? Hijo, aquí pues. ¿Qué pasó? Lo estamos esperando a venir. ¿A dónde? ¿Al baby shower? Sí, pues si la Fernanda le había dicho que viniera pues. No creo que vaya hoy día. Pero si con la Fefi estamos más terminados. ¿Pero puede venir ahora? ¿Dónde está? No, yo ahora no puedo. Ando en otro lado lejos. Igual yo elige usted, el baby shower es su hija, también quiero que venga. Si yo sigo o no sigo con ella, el tema del bebé es completamente aparte. O sea, no me estoy, que si no estoy con ella voy a responder menos y nada. Eso no tiene nada que ver. Sí. Ya Angelito, lo dejo entonces. Me quedo con la... con la gana de que hubiese estado aquí compartiendo un poco este baby shower de su hijo. Pero bueno, lo voy a tomar como tal. ¿Ya? Ya le mando un abracito. Cuídese. Chau, chau. Gracias tía, que esté bien, que lo pase bien. La vamos a premiar también para que sea la mejor mamá del mundo, ¿cierto? ¡Muy bien! Anda a paquear el baby shower. Ya que es pa allá. ¿A paquearlo? Sale, si ahora mira a qué hora es, son como las 8 o no. Ya era, ya. ¿Para qué va a ir si va a ver a carretear? Ya, tenemos que ir a bañarme igual. Me parece injusto que no venga porque trabajamos para esto y para acercarse más a la situación que están viviendo ellos, como pololeo, como pareja. Siento que eso, si hubiese estado acá, alimenta esa relación. Alimenta que ese bebé venga con más ganas, con más energía, con más amor, con más ilusión. Me contaron altas cosas de él que me impresionan. De que saliera a carretear, de que me contara que se pelaran por Facebook. Como él tanto de mi tiquica que a lo mejor no le tomó el peso a las cosas, o no me preocupó de nada. Él aquí, yo veo que el chavo no aportó nada, no me apoya en nada. Ni siquiera un detalle, que no se preocupe por mí, sino que aunque sea un mensaje de texto, va a ver cómo está su hija. Nada. ¿Cuánto le queda a la Fefi? Pasado mañana cumple siete meses. Te falta poquitos. ¿Fan nueve meses? No. ¿Te queda uno? Yo alquilo no me lo he pasado. ¿Dónde se soto? Me lo he tenido cinco años. Déjale, déjale. Pero con la Fefi vaya a seguir. Ahora estás soltero. Con par la prebota. Mira la posta, nosotros terminamos hace como... Hace como dos semanas. Pero así, de cien no hemos terminado. Pero así de terminado, nosotros hemos terminado hace como un mes y medio. Ya. ¿Y ahora en quién andas ahí así? ¿Buscando otra mina? ¿En qué mano? ¿En qué mano? No, ya andas en la mía. No estoy ni con ni una mina. ¿Todavía no sabéis que sois papá? No, compadre, yo no me veo ni hijo. Este es mi último carrete, cabrón. No, pero hablando... No, pero hablando, claro. Hablando legal. Le doy mi palabra que yo no carreteo más hasta el 2012. Este es el último verano. ¿A cuánto estamos? A 9 de diciembre, que en tres semanas, cabrón. Tres semanas de descanso. Ya cabrón, nos motivamos, pues. Terminamos el vasito de día y vamos al carrete. Una idea, güey. Bueno. A la Fifi no le gusta que yo carreteo, porque piensa que me va a operar con muchas mini cuestiones. Pero ya, igual me van a oír, porque si yo no estoy con ella, yo tampoco pretendo operarme con ni una. Eh, estoy ni ahí, güey. Cosa mía, así que agarreteo. Estoy nerviosa. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a recibir a la... a la Viviana? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo la recibo? No, pues. Como te salga a ti, no. La Miriam es una persona que no tiene altura de miras y no... Es tan egoísta, es tan egoísta que mira solamente lo que ella quiere y no ve lo que va afectando en el camino. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien, estoy. Hola, Viviana. ¿Cómo estás tú? Aquí, bien. Qué bueno, acá también. Mira, va a tener hartos pañales la guagua. Mira, va a tener hartos pañales la guagua. Como teníamos distintas opiniones, nos fuimos involucrando ambas en la relación de ellos. Cada uno defendió a su hijo con garras, pero con distintos puntos de vista. ¿Cómo ha estado, Viviana? No hay dinero. No hay dinero. Encuentro que fue desubicada tu postura, pero de ahí, ¿qué más puedo hacer? Yo no te puedo cambiar la mentalidad. Yo en ningún momento pretendí pedirte dinero. Perdóname, pero tú me llamaste para pedir una colaboración y yo te dije que las colaboraciones se compran con plata. No, no. Mira, yo vine acá a acompañar a mi hijo, no para que tú me saques vainas en cara, porque encuentro que sigues siendo desubicada. Aclarar, no, aclarar, no es ubicar, aclarar. A mí me tiene que nacer ponerme en tu baby shower, ese era el punto, no me nació. Eso, no te nació y ahí terminó la comunicación. Eso es lo único que te puedo criticar hasta ahora. Yo tenía a tu familia vainando tu son, pero yo no soy parte de eso. Es que a lo mejor yo puedo pensar lo mismo de ti. Es que yo no te he dado cabida para que pienses eso de mí. Entonces, ¿y tampoco te he dado cabida para eso? Sí, me llamaste y me exigiste y querías y mosqueaste y mosqueaste, yo no lo hice contigo. Te puedo decir que a ti no te voy a molestar en lo absoluto, en lo absoluto. Me alegro, me alegro. Me alegro porque no tienes por qué llamarme a mí, no tienes por qué nada. No, yo no te llamo, yo no te llamo, a ti yo no te llamo. A ti yo no te llamo. Ah, no, y para lo del baby shower, ¿qué fue? De ahí partió, de ahí para adelante. Claro, claro, porque eres desubicada, eres desubicada, eres desubicada. Y obviamente ni me llames ni te voy a contestar un llamado, eso está claro. Yo jamás te voy a llamar, perdóname, yo tampoco voy a llamar. Viste, los niños tuvieron que irse para no escuchar tanta barbaridad. Sí, porque siempre tú estás desubicada, porque debiste haberte quedado calladita, ser más dama, pero no. Siempre sacando cosas en cara. Tu materialismo, el materialismo que tú tienes en tu cabeza es lo que te desubica. Es una desubicada mierda, ¿no te das cuenta? Lo más triste es que te la vas a tener que calar el resto de tus días. No, ¿sabes qué? Yo esta casa no la piso más. Me molesta el cinismo, me molesta... Y dejan la cagada, eso me molesta. Viguita, cuéntame, ¿cómo ahí estás? Ahí más o menos con todo este tema del ángel, estos últimos días me ha llamado a la Fernanda, no la he visto. Entonces él como que está en el aire y todo lo deriva en mí. ¿Quién va a entrar al parto? Le vamos a decir a Ángel, a la Viviana. ¿Quién va a entrar a la Viviana? ¿Y tú vayas a ir al parto? No. Tú no vas. No creo que sea... No me siento cómoda yo de pensar en estar ahí, aparte que es algo como tan íntimo de la Fernanda, del Ángel. Y bueno, es obvio que este es su mamá. ¿Papá va a entrar al parto? Yo creo que sí. Ah, pero es que él no la ha decidido todavía. Es que no sabía nada. Está medio desapareciendo. Hagan sus carretes. Ah, pero él en los primeros meses te ayudó con las cosas, con la cuna... Claro, era excelente, después... ¿Y tú no te has tratado de comunicar con él? Él tiene amistades que no saben que él va a tener un hijo. Imagínate, ¿cómo lo quiere decir? No, porque le debe dar vergüenza. Yo le digo, tú tienes que decir que tú tienes un bebé. Ay, si todavía no naces. Yo le digo, pero es lo mismo, tienes que decirlo. Él no quiere decir. No, él se hace loco. Si yo veo que él anda en sus carretes, que anda con niñas, que va para allá, que va para acá, entonces... Ay, carretea. Sí, pa. Sí, pa. ¿Y si voy a estar madera esta estera? Se mueven mucho tu bebé. ¿Qué miso? Se mueven mucho tu bebé. Se mueven mucho tu bebé. Ay, cari. ¡Cumpleaños, Angelito! ¡Qué tierno! ¡Quiero cumplas feliz, feliz, feliz! ¡Bravo! ¡Salud! 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 Todos tomando de mi abuela. ¡Salud, chiquillos! ¡Ya, cabrón! ¡Angelito! ¡Angelito! ¿Cuánto le falta la fepi? ¿Cómo te sientes? Como una semana. ¿Estás nervioso? No sé. Todavía no lo asumo bien. ¡Oh! ¿Pero tienes que subirlo ya? Sí, pues... No, pero yo creo que cuando ya tenga a mi hija así, ya va a ser más fácil porque ya va a tener. Por ahora no la veo, no la siento, nada. ¿Estás de cumpleaños este niño? La Angelisita de cumpleaños. ¿Tiene que ser peli Lice? Igual el papá... Sí, obvio. Lice. Lice, Lice, Lice. Soy Lice. Y lo voy a llamar para hablar con él. Te tenga porque más que nada es el papá. La Féfi, da lo mismo ahora lo que importa es la hija. Que es tuya. ¡Oye, oye! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Féfi, da lo mismo! Ya, voy a llamar a México. Mira, mira. Pero estoy nerviosa. De verdad me da nervio. ¿Sí? Sí, tu pobre nerviosa. Eso te va a pasar. ¿Cuánto? Ahí está la suegri. ¿Quién es? Adivina, buena. ¿Quién es? ¿Aló? ¿Ángel? La amante. ¿Aló? ¿Qué dijo? Nada, nada. Te llamaba para desearte un feliz cumpleaños. Ay, gracias. Oye, ¿hay harta rica por ahí? No, pero así como de niñas. ¿Y qué tiene ya? ¿Va a empezar con lo mismo? Pero si te estoy diciendo. Pero es que empieza ya al tiro. La fe, la fe. ¿Hay harta rica? Hola, tía. Bueno, yo lo llamaba para hacer feliz cumpleaños. Ya estamos en las últimas ya. Así es que para que esté más presente acá con nosotros. ¿Ya? ¿Y con la niña? Sí, no, sí, lo tengo claro, sí. Hay que ir pa' delante. Ah, ¿está en una fiesta? No, estamos en la casa de un amigo ahí. Unos amigos, estamos aquí haciendo algo peor. Espero que ya con el bebé nacido, me dame los carretes. No, pero si eso, yo siendo responsable, yo a carretear igual, yo puedo salir igual. Si el tema va a ser que yo sea responsable con mi hija y vaya todo bien. Ya Angelito, lo dejo entonces, pásenlo bien y nos estamos viendo. Ya, cuídese, que estén bien. Ya, chao. ¿Qué pasó? Ojalá venga para que podamos conversar con él cuando venga. Ojalá antes del parto. Vamos a conversar con él y que esté bien con las pilas cargadas en esta responsabilidad, que significa la hija. Pasen, por favor. Vamos a conocer. Vamos a conocer la clínica entonces. Por acá. Yo se supone que este fin de semana justo me envidiera a la playa. Yo le voy a decir a la febica, apenas empiezo a sentir unas contracciones de esas, como que las que dijeron que era de cada tres a cinco minutos por una hora y eso. Ahí me tienen que llamar. Entonces en ese momento yo me regreso a Santiago, donde el estado son una hora y media más o menos, no es más que eso. Entonces yo alcanzo a llegar. Bueno, ponemos una división y de aquí para allá, tú no ves nada. Exacto. Aquí traen el bebé una vez que ya nació. Claro. Es un bebé muy chiquinito. Así hace muy poquito. Vamos a ver si la Fernanda cuánto... Mira, a ver. Mira, a ver. No, 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 no. Mira, no, no, no. Mira, no, no, no. Eso. Súper bien. Eso es lo principal. Siempre en la cabecita filmándola. No, no. Siempre filmándola. Y ahora vamos a ver a la Ángel. No, no, yo paso. A ver, no, pues vamos. Si tenís que hacer la prueba, mira. No, no, vamos a la suerte, ojalá. No, yo tengo la suerte... No, mira. Mira, pon la mano debajo de la mía. Yo te voy a estar filmando. Mira, la mano en la cabeza... No sé. No sabes la llora, pues no a rato le agarro... Espera... Pero mira, mira, vamos, con confianza, eso, ahí, ¿viste? Mira, yo te la filmo, ya, yo te la filmo, vamos, papayos, pero se nos va a agarrar la tiempo. Y si la hiciera la Isidora ahora, ¿cómo la vas a tomar? La cuestión, lo mismo, la dejo ahí y ahí la veo, ¿por qué la tengo de tomar? Suave. Uy, qué pequeño, son como unos tutitos. Igual me da nervio porque son las huevas como súper chicas, entonces de repente no ser bien delicado, debe ser como tomarlas, como cambiarlas. Y hasta ahora sí, papá. Mira. ¿Y cuándo le pongo la mano entre medias los patitos o no? Esa, ahí, ¿viste? Ya con el tiempo yo creo que me voy a ir acostumbrando más y voy a ir cachando cómo es el tema. Ahí está, a verte el queso. Chino, padre. ¿Cuándo sea la Isidora, qué le va a decir, compadre? No, va a ser mi comadre. ¿Y qué ya me mete? Ya, me lo llevo a la casa. Pues, o sea, tener la suya propia, pues. Y pronto, pronto. Está aquí al fin de semana. Tengo un centímetro de dilatación. ¿Y cuándo yo puedo, por ejemplo, estar lista? Mira, es una cosa súper buena. La puede pasar este fin de semana como pasar al próximo fin de semana. Este fin de semana, inclusive, se puede ir a quedar a la casa. En caso de que le den más dilatación, más cosas, se queda, le armo una camita ahí, se queda en la casa al fin de semana. Ayer no le va a gustar que me vaya a la playa, pero yo me voy a ir, pues. Y yo te pregunto a ti, justamente, para planificarme yo, en qué día iban a ser la Isidora. Y tú me dijiste los primeros días de febrero. ¿Cierto? Ya, pero ahora tú escuchaste la niña, porque ahora un poco voy a hacer ahora. Estamos hablando de lo que habíamos quedado. Ya. Entonces yo me había planificado para salir el fin de semana del 28. 28, 29, 30 y de fin de semana. ¿Dónde voy? Voy a salir. ¿Ah? Voy a salir. ¿Para dónde, pues? ¿Voy a estar aquí cerca? No, no tan cerca. Pero tampoco tan lejos. Así que... ¿Para dónde voy? No importa. ¿Qué pasa si no llega ahí, a la hora? ¿Qué va a pasar? No voy a estar acá. Te responde sola. ¿Y para ti no es importante? Sí, importante. Entonces... ¿Entonces qué? Respeto lo que usted va a hacer. Pienso que hay que no hacerse panoramas. ¿Por qué tienen que defenderte? ¿Por qué tenés que tener prácticamente un abogado para que te haga algo? No, 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 no. No, si es así, si es así, a mí nadie me dice que no... Pero Anu, si es tú también, tampoco se puede hablar mucho contigo, porque tú te enojas y te alteras y me contas. No, yo soy así, pues yo soy así. Y tú me conociste así. Lo importante ahora es el nacimiento de la Isi y pase lo que tenga que pasar, pues yo diré en qué minuto nace y si estabas o no estabas ahí. Yo al final no me fui a la playa, preferí esperar y estar en el parto con mi hija para estar presente y que todo saliera bien. ¿Estás nervioso? Sí, o sea, es raro, pero no sé, quiero que nazca luego, pero no nos dejan entrar nada. La verdad yo en algún momento dije que no iba a venir, más que nada porque no quería evitar los roces que había tenido con la Miriam. Vino Viviana, ay qué bueno, me alegra muchísimo, muchísimo saber que ella está acá, porque así me puedo retractar de cosas. Obviamente que iba a venir, aparte que el ángel necesitaba mi apoyo y que estuviéramos ahí. ¿No crees que tengas ganas de ya, nació tu hija, irte para la playa o hacer algún plan? No creo, no sé. Podemos hacer que pasen varias personas. Ya, pero la pregunta mía es, no le preguntan a Fernanda, porque la idea es que le pregunten a ella, que sea la gente que ella quiere. Ya le pregunté. ¿Sí? Sí. ¿Y qué qué? ¿Sí? ¿Sí? Podrías entrar tú y su mamá. Ah, bueno. Decidí que entrara la mamá del ángel y que no sé viviera el momento para que no se ve. Y que cambiara un poco lo que estábamos viviendo entre las dos familias y que era súper fome. Hola Viviana. ¿Cómo estás? Qué rico que hayas venido. Sí. Me alegra. Bien. Vamos porque estamos más o menos unos 10, 15 minutos. Ya. ¿Ya? Ya. Ya. La actitud de Viviana es la que esperaba. Y me alegro muchísimo que mi hija, que Fernanda, también la haya considerado. La actitud de Viviana es la que se ve. Ya, Fernandita, lo último. Vamos. Ay. Ya, vamos que viene saliendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Puja fuerte ahora. Fuerte, fuerte. Fuerte, Fernandita. Vamos pues. Puja, puja, puja. Puja, 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 puja. Puja, 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 puja. Ahí está. Muy bien. Felicito a Fernanda. Puja, puja, puja. Puja, puja, puja. Puja, puja. Puja, puja. Cuando nació mi hija sentí que iba a cambiar mi modo de pensar respecto a ser papá y todo eso, la responsabilidad. Y ya no la iba a ver más como una obligación, sino como algo bonito. Es un momento que abrazo a la Fernanda, abrazo a mi bebé y todavía en la sala es parto. Y sentí que era algo así, algo mío, que era mi hija y que obviamente la iba a querer y iba a estar con ella. Emocionela es esa cuestión de que la sangre tira, el verla, el después el mirarla y reconocer cosas del hijo de uno es rico, ¿no? Y obviamente que hay emoción. Yo creo que las cosas fluyeron, se dieron y la verdad que había intención de arreglar este cuento. ¿O será que Isidora vino a arreglar este cuento? Llevaba como cuatro días de recién nacida y al ángel se le ocurrió ir a la playa con unos amigos. Yo no encuentro que irse dos días a la playa sea un tema grave en un muchacho de 17 años que no está casado, que ya no era la polola y que sí había cumplido con ir a ver todos los días a la niña y preocuparse de que no le faltara nada. Pero él, claro, mientras él estaba ahí en la playa, carreteando, haciendo no sé qué cosa, y aquí desvelándome, cambiando pañales. Le dije que fue irresponsabilidad de él, que fue inmaduro. Y le dije una palabra que a él le dolió, que fue... Se enojó, pero una cantidad. En ese momento yo decidí recurrir a mediación. Porque ya vi que se empezaban a poner cuáticas, manipuladoras con el tema de mi hija. Entonces yo ya quería algo legal que me respaldara a mí las visitas. ¿No se imaginaban quién estaría en esta distancia, no? No, para nada. Si la mamá de la Fernanda le dice al ángel, no vienes más a mi casa, o sea, ¿qué posibilidad tengo yo como abuela y el resto de la familia de ver a la niña? ¿Y él mismo? Si él encontró normalidad a la playa, le vamos a tener que aceptar que toda su edad para él es normal. Lo que haga él ya no afecta mucho, ya como que se han mandado tanta embarada. Aquí lo que está pasando es que se están enredando conflictos, decirlo de alguna manera, de pareja. Que ella me está, por ejemplo, me está usando a mi hija para manipularme prácticamente. Eso es muy normal que ocurra. Es casi de la naturaleza humana. Entonces, por eso, ser papá a usted le va a requerir de desplegar toda su habilidad, porque nunca perder el objetivo, es ver a su hija. Su relación nomás se va a basar hoy en día por la niña, o tú tienes sentimientos por él. O sea, yo todavía como que lo quiero. Pero no me tranca, digamos, estar con él. Como que sería un cacho para mí. Yo te aconsejo como madre, no despiertes a la fiera. Una mujer despechada, mi amor, es peligrosa. No, si yo puedo hablar con ella, pero con ella, no con ella y la mamá. Yo creo que me consigue las cosas por las buenas, apaciguarlas, vete por debajito, con cuidado y con cuidado. Porque aquí se supone que yo estoy discutiendo con la Fernanda, pero yo discuto con la Fernanda aparentemente, porque ella dice lo que le dice la mamá. Yo lo voy a dejar que vea la Isi, abajo, obviamente. Que es la obligación de... Claro. Y nada más, pues, yo no voy a hablar con él, excepto que sean cosas totalmente de la Isidota. No, yo prefiero ir, pero hablar con ella sola. Sí, la mamá. ¿Te acompaña ya? Sí. Ya. Hola, Lidiana. ¿Cómo estás, po? Está de menos la niña. Hoy asistí a un centro de mediación. Que eso, ¿en qué consiste? Que a ti te va a llegar una situación. Y entonces nos van a... Vamos a tener que ir los dos con una media de horas que va a tratar de que podamos arreglar nuestros problemas y nuestras diferencias. Pero aclárale, que no es una demanda, que es una instancia para llegar a un acuerdo. No, no es nada de eso, sino que es como que tratemos de arreglar las cosas de la mejor manera. A ti no entiendo, no hay niña, ¿no? ¿Tú me entendiste algo? Yo no lo entendí. Yo escuché claramente. No quiero que te hice un tema en esta casa. Tienes que entender una cosa. El ángel no es tu marido, es el papá de tu hija. Y él hace todo lo posible. Él hace todo lo posible por estar acá. Pero si porque él se va dos días, pasó todo el verano él sin salir de vacaciones. Y porque él quería estar fuera. ¿Pero en qué problema tengo yo que tú no salgas y es un día aparte? Y la responsabilidad es de ambos. Por supuesto, mi amor. Por supuesto que es de ambos. Pero porque se vaya dos días, tú no le puedes armar el tremendo pleito y prohibirle ver al bebé. Yo creo que el ángel sea bien sincero, bien, bien hombrecito para hacer sus cosas. Conversando este tema con la Fernanda, usted se me alteró demasiado. ¿Y por qué más te reé? ¿Y por qué más te reé? Sí, la Fernanda. Porque ella viene y me dice, no, tú soy un marido. Tú me estás tirando, tú me estás tirando, tú me estás tirando, tú me abandonaste. ¿Qué piensan de la acción que tomaron? A ver, yo me quedo estupefacta. Preguntémosle a la Fefe. No, a mí ya me da exactamente lo mismo. Con que el ángel venga aquí a ver a su hija y sea responsable, no tengo ningún problema. Pues yo quiero venir a verla, es el punto. Pero ¿Quién? Pero no me pueden, si me prohíben, ¿cómo voy? Yo fui para arriba a hablar con él. Pero tú hiciste un show. ¿Por qué hiciste un show? Porque fue bajaste tirando. Acá mi hija no hace show. ¿No hace show? El show lo hacen las dos juntas. ¿Cree usted? Sí, sí. Eso no es una falta de respeto. Mire, yo le voy a decir algo. A mí no me interesa que eso sea lo que quiere ver a mi hija, ¿me entiendes? Totalmente. Si yo no estuviera ahí, yo no tenerle vería más la cara. Es el punto. Todavía no logro entender por qué Ángel viene acá y me dice, yo fui a esto y a esto y a esto y a esto. Cuando si él es una niña responsable, no hay para que llegar a esa instancia. Gracias, perdió, hijo. Lo siento, pero... Bueno, eh... Pero yo necesito hablar con la Fernanda, por favor. Bueno, pero si te está escuchando la Fernanda. Pero necesito los dos solos. No, no. Más solo no, porque Gritos no y mi hija está mal alcalde. Discúlpame, pero no me di cuenta de que había tenido el hijo contigo y no con ella, porque te las abrigo. Ay, es que es mejor... Pero es que yo necesito hablar un poco contigo. Por favor. ¿Y tú, Fernanda, que eres la que tiene la niña y eres la que se acostó con el ángel y se embarazó, no tienes nada que decir? ¿Se acostó? ¿Se acostó, po? Pero fue más feo. Eso es una fea. Ay, perdona, tú, hijito. Si eras tan santa y cuiracasta, debiste haberte casado primero y después quedar embarazada. Si ahora te suena tan feo. ¿No te sonaba feo cuando te ibas a meter a mi casa, po? Más feo... Ay, ¿no era feo? Ya, mamá. Oye, pero no... Pero ya, pero entonces, ¿no te debes decir? Es bueno que estás en la mediación. ¿De qué es la mediación, mamá? Más que confirmado. Aparte, ¿qué te está diciendo que la Miriam va a decidir? Nosotros tenemos que ir a la mediación, porque es un tema de nosotros dos. Nosotros vivimos en la casa de nuestros padres y hay todo lo que queráis, pero el punto es de nosotros dos. Ya. Vamos. Porque yo necesito hablar con ella. Ya, pues aquí, pero no se llega a ninguna solución. Yo sí quiero hablar con ella. Yo no, es que yo sí quiero hablar con ella. Es que no puedes porque estás en tu casa y ella no la va a dejar sola. Gracias. Y la Fernanda no tiene boca para hablar. Entonces, ¿para qué? Tengo boca, pero usted no se puede hablar con usted a lo muy feo. Más que confirmado, entonces, que se necesita la mediación. Ya. ¿Estamos en la hora? No, en todo caso, no creo que llegue tan poco. ¿Qué crees? Pero esperá nomás, por una de esas. ¿En una de esas llegan, decís tú? No sé, con harta fe. No, mucha fe no creo yo. Hola. 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 Buenos días, bienvenido. Con asiento, por favor. ¿Aceptan la mediación? Sí. ¿Aceptan la mediación? Sí. ¿Voluntariamente? Sí. Muy bien. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. ¡Oh, mi mamá! ¡Bien, jóvenes. ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien, jóvenes! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien, jóvenes! ¡Bien! ¿Estás tranquila, conforme? Sí. ¿Sí? Ya. ¿De qué se trataba la mediación? No teníamos que ver lo que era la pensión y el horario que digamos que nos acomodara los dos. ¿Estás conforme, tranquila? Sí, ya estamos de acuerdo. ¿Sí? Importante. Sí. ¡No vemos! ¡No vemos! ¡Chao! ¡Chao! Mi hijo preguntó en algún momento a la mediadora que qué pasaba, si yo podía visitar a la bebé. La mediadora apeló a decirle que yo también era abuela, que la niña tenía derecho a su familia. Quedó a la conciencia de ella, que ya está claro cuál es la respuesta, porque yo no puedo ver a la bebé. Yo decidí que la familia de la Ángel no fuera a mi casa todavía a ver a la Isidora porque habían surgido muchos problemas. Para mí no era grato de que fueran todos. ¡Déjame ver a la Isi! Mira, ¿cómo está? ¡Guau! Van a salir los dientes, París. ¿Ah? Van a salir los dientes. Oye, ¿y cómo ha estado la cosa aquí, en esta familia? Porque son familias, aunque no lo quieran. Sí, pues claro, familias somos. Sí, la verdad que hay malos entendidos y cosas. Pero tienen que arreglarse ellos por la bebé, po. ¿Tu mamá hace cuánto no la ve? ¿No la ha visto desde que tiene cinco días? ¿Y te dan ganas de que la vea? Sí. Pero mi mamá no piensa venir para esta casa. No, no. La va a querer ver cuando yo me la pueda llevar. No, 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 no. Ya, 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 ya. ¿Sacamos una foto con ellos? Ya. Está ahí. Ay, qué lindas fotos. Te quiero preguntar si le ves alguna solución a todo el conflicto que tienen ustedes y a todo lo que están pasando. Si entre las dos familias bajaran un poco lo que fue el conflicto entre ellos, porque la Isidora está pagando también los costos. ¿Está bien dispuesto a ceder de los dos lados, crees tú? Por la parte de mi familia, sí. Por parte del ángel, la llabra hay que preguntarle a él. Está por ahí el ángel que te trajo algo. Y mírala. ¿Qué te parece esa gorda? Está exquisita. Está bella. Mírala, qué linda. Una gorda. Pone la boca igual que tú para mí. Tú también siempre estabas así. Está exquisita. ¿Se parece ángel? Sí, pues sí se parece. Mucho. Yo, como mi familia, no somos malas personas. No somos gente irresponsable. Y siento que nos han tratado tan mal como... Como que nunca nos hubiese importado a la niña. El hecho de ser a lo mejor abuela paterna es como que... Como que es de menos categoría, de menos importancia. Ojalá se creen todas las condiciones como para que... La puedes ver, pues... Claro. Vamos a ver. ¿Por qué verla así por foto? Ni una gracia. No tiene gracia. No es la idea. Es fácil decir, bueno, si quiere que venga. Pero tiene que haber un buen trato, un trato cordial. Creo que para poder ver a la bebé... A ver, tendría que ser... Borrón y cuenta nueva. Pero no es fácil. Para mí, ideal sería como empezar de a poquito y poder verla en mi casa. Y no verme obligada a verla en una casa donde yo no soy bienvenida. No, por supuesto que me hubiese gustado un final feliz. Pudo haber sido un final feliz. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos Para esconder el hijo que pronto le iba a llegar Fue difícil esconder en un blanco delantal Los tres meses de mar. Salía del colegio con un siete en la libreta Y en el vientre una cometa Que pronto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!